Un hombre que no ha sido identificado por las autoridades murió al ser arrollado por un vehículo Mazda color blanco, todo esto mientras transitaba por zona rural de Bosconia. A pesar de que este hombre fue auxiliado, las graves lesiones recibidas determinaron su deceso en el lugar de los hechos. Los hechos ocurrieron cuando transitaba por la zona rural y fue embestido por un automóvil marca Mazda color blanco. El peatón sufrió graves lesiones y aunque trataron de auxiliarlos, sus signos vitales se les fumaron. Las autoridades de la Policía de Tránsito y Transporte del Cesar adelantan las investigaciones pertinentes para establecer las responsabilidades. El cuerpo de este hombre permanece en medicina legal a la espera de que sea identificado por sus familiares.